suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones las declaraciones de renta año de 2019 que se presentaron con los requisitos para obtener el beneficio de auditoría pero que arrojaron saldo a favor tienen un plazo especial para solicitar la devolución de dicho saldo a favor ok entonces las declaraciones de año de 2019 se podían amparar con el beneficio de auditoría del artículo 689 raya 2 esto fue creado con el artículo 105 la ley 1943 de 2018 y fue retomado con el artículo 123 de la ley 2010 del 2019 y si el contribuyente presentaba oportunamente y cumplió con todos los requisitos del incremento en el impuesto de renta entre 2018 y 2019 la declaración a los 6 o los 12 meses quedan firmes por ejemplo algunos que declararon entre abril o mayo ya se les están cumpliendo los 6 meses por ejemplo porque si el incremento en el impuesto entre 2018 y 2019 el incremento en el impuesto neto de renta era superior al 30% entonces la firmeza es en 6 meses siguientes a la presentación y si estaba apenas entre un 20 y un 29% era entre los 12 meses siguientes a la presentación pero a algunos por ejemplo ya se les está cumpliendo los 6 meses de firmeza y ojo que si la declaración se presentó con todos los requisitos que hacen que la declaración quede automáticamente con beneficio de auditoría y al mismo tiempo les arrojó saldo a favor entonces hay que leer lo que era el parágrafo tercero de ese artículo 689 raya 2 lo voy a leer con la versión con que regió durante el año 2019 cuando fue creado con la ley 1946 de 2018 entonces ah perdón aquí no agarré el es el artículo 105 de la ley 1943 vamos a buscar aquí la secretaría del senado y buscamos la ley 1943 de 2018 buscamos el artículo 105 ok y entonces aquí está el beneficio de auditoría y ojo con el parágrafo tercero porque en el parágrafo tercero se dice cuando se trate declaraciones que registren saldo a favor el término para solicitar la devolución y o compensación será previsto en este artículo para la firmeza de la declaración o sea que si les opera la firmeza de la declaración en seis meses es dentro de esos seis meses que tienen que erradicar la solicitud de la devolución del saldo a favor y si la firmeza les operas en 12 meses siguientes a la presentación pues lo tienen que hacer dentro de esos 12 meses para que quede correctamente tramitado la solicitud de devolución si dejan pasar los seis o los 12 meses entonces ya el saldo a favor no lo podrían pedir en devolución y lo único que pueden hacer es arrastrarlo a la declaración de renta del año siguiente 6 7 8 9 10 12 15 15